El Grupo Municipal de Algeciras, si se puede, se ha sumado a las denuncias por los vertidos que han aparecido esta mañana en la playa del Rinconcillo. Concretamente, vertidos de aguas fecales en los mismos puntos que ya fueron denunciados el pasado mes de marzo por la formación en los juzgados. Para la Edil, Leonor Rodríguez es intolerable el que califica de maltrato constante al que el equipo de gobierno somete a la playa y a los vecinos de la zona.